Música 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 Aca somere me chando, agua y burin pa de cueñara Evita agua guzaba, huyga con somere que venga Enga que a rengue su curu, esta tumua baga sirá Sa mi bonacarora, ma soma ya heride Enga que a rengue su curu, esta tumua baga sirá Sa mi bonacarora, ma soma ya heride Nya sa enumuya, y mamumua botiguetue Ponera como somya, huyga con agacora Nya sa enumuya, y mamumua botiguetue Ponera como somya, huyga con agacora Nya sa enumuya, y mamumua botiguetue Ponera como somya, huyga con agacora Kacoli re su curu, esta tumua baga sirá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se nadie querería pasar ¡Suscríbete al canal!